Migración Ecuador cuenta con talento humano 100% calificado, que de forma eficiente entrega una atención oportuna, cálida y transparente a todos los usuarios nacionales y extranjeros. Analistas de control, documentólogos, expertos jurídicos y más cumplen a diario un trabajo comprometido que contribuye con la seguridad interna de esta nación. Los servicios de apoyo migratorio tienen una infraestructura adecuada para un óptimo funcionamiento de las dependencias y la comodidad de los usuarios a escala nacional. No es necesario que los usuarios nacionales o extranjeros viajen largas distancias para cumplir un trámite migratorio. Ahora pueden acceder a un servicio personalizado que ofrece atención preferencial en las 24 provincias del país. Además, Migración cuenta con unidades móviles que nos permiten estar más cerca de usted. Los trámites que pueden realizar en estas oficinas son Emisión de certificados de movimientos migratorios, impedimentos de salida para ecuatorianos y levantamiento de impedimentos de salida dispuestos por la autoridad competente. Arraigos de extranjeros, levantamiento de arraigos, prórrogas de 90 días para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Actualización de datos, certificaciones de archivo y asesoría legal gratuita. Usted puede encontrar información actualizada de los servicios que brinda Migración en la página web del Ministerio del Interior www.ministeriointerior.gov.es Migración, un referente público en movilidad humana, caracterizado por la eficacia, eficiencia y calidad en los servicios de control migratorio. It was a pleasure to help you today.